Con esto Ok Esto es peregrabado No puedo hacer en vivo porque tuve problemas con El programa para hacerlo Y ya sé varias veces Así que mejor lo hago Lo grabo Para aquello Para que pase antes Así lo ven Bueno Empecemos Listos Vamos a empezar con este juego Es la introducción Antes de iniciar con los juicios Vamos a ver como nos va Vamos a empezar con este juego 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Buen comienzo. Gracias por ver el video. ¿Cómo será? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.